En nuestro episodio número 152 les vamos a hablar sobre la reciente reducción del encaje legal, la cual, si bien es cierto, alivia un poco la presión sobre el sistema bancario venezolano, como era de esperarse, se queda corta. Luego les vamos a contar el por qué la depresión no es el único factor de riesgo para suicidarse en estos momentos en donde la pandemia del coronavirus ha elevado de forma alarmante los trastornos mentales y psicológicos. Y para cerrar, vamos a escuchar la conmovedora historia de Melisa, una migrante venezolana que paga el precio de su libertad con un grillete en los Estados Unidos. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales runrunes, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. De este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena. Siempre un gusto darles la bienvenida. Esta es nuestra entrega número 152 y recuerden que este condensado de información lo preparamos semanalmente para todos ustedes y se llama el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Cumplo con informarles que ya estamos en las 100 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela. La variante Omicron aún se encuentra presente en Venezuela y es altamente contagiosa. Nuestra invitación como todas las semanas es a que refuercen las medidas de bioseguridad que garanticen su bienestar y el de los suyos. Al momento de esta grabación las cifras del coronavirus en Venezuela se ubican de la siguiente manera. 499.537 personas contagiadas, 477.775 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 5.504 personas fallecidas. Esto vale la pena recordar de acuerdo a los reportes que a diario emiten voceros del régimen madurista. Esta semana vamos a comenzar visitando a nuestros amigos del portal Talcual con el tema de la reducción del encaje legal a 73%, la cual se queda corta pese a aliviar la presión sobre la banca. Luego de dos años de asfixia bancaria, el gobierno de Nicolás Maduro anunció una reducción de la tasa del encaje legal sobre los depósitos bancarios del 85% a 73%. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue la encargada de dar la noticia. Escuchemos. Repito, esto es una medida que ha adoptado el presidente para un periodo de tiempo muy corto que vamos a ir evaluando y en relación a cómo se vaya desempeñando, obviamente se va a dar una flexibilización expandida en el tiempo. Importante que esta reducción y flexibilización del encaje va a tener un impacto también en la actividad crediticia. En ese sentido, el presidente también ha tomado la decisión de, bueno, invitarlos a que el 10% de las divisas que ustedes tienen en cuenta de sus depósitos, de sus depositantes, ustedes puedan dar créditos en bolívares indexados a la tasa del valor de la divisa acordado en las mesas de cambio. De acuerdo al Ejecutivo, la medida busca expandir la base crediticia y darle oxígeno a la empresa privada. Pese al ajuste, el encaje legal en Venezuela sigue siendo el más alto del mundo y está por encima del empleado en las economías consideradas como sanas. Nuestro compañero Brian Contreras con más información. Adelante, Brian. Hola Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de 3 en 1. Para mí es un gusto estar nuevamente en este espacio hablando de economía y en esta oportunidad para destacar una noticia que tuvo mucha relevancia la semana pasada, como lo es la reducción en la tasa de encaje legal que aplicaba el gobierno a la banca nacional. Aunque pueda parecer complicada la terminología, en resumen, básicamente esto le da un espacio mayor a la banca para otorgar préstamos, ya que la tasa de encaje se redujo del 85% en el que estaba a un 73%. Esto quiere decir que los depósitos que tiene la banca, de cada 100 dólares que se depositen, por así decirlo, solo 27 pueden ser utilizados para otorgar créditos. Entonces, por supuesto, este es un respiro importante para la banca, pero no es el suficiente. Todavía nos quedamos cortos para las necesidades crediticias que tiene el país. Entonces, por lo menos temas como la emisión de tarjetas de crédito todavía es un pendiente que van a tener los venezolanos. Brian, un gusto saludarte. Cuéntame qué significa el encaje legal, para qué sirve y cuál es su aplicación. El encaje legal no es más que un porcentaje del dinero que entra a los bancos por concepto de depósitos de sus clientes. Este dinero en condiciones normales se utilizaría para otorgar créditos a empresas, por ejemplo. Estas empresas devolverían los créditos con intereses y con eso se repondría el dinero que en un primer lugar otorgó el cliente. Sin embargo, por orden del PSV, tiene que estar anclado y no puede moverse ese 73% de todo el dinero que ingresa. ¿Y cuáles son los beneficios de esta medida y qué repercusión tiene en el ciudadano común y corriente, el de a pie? El beneficio de esta medida es básicamente que los bancos van a tener un poquito más de espacio para movilizar el dinero, para entregar créditos. Sin embargo, no es suficiente. Todavía el encaje legal venezolano es el más alto en todo el mundo. Un porcentaje normal sería entre el 0 y el 10%. Sin embargo, acá es muy elevado y por lo tanto esta medida solo va a beneficiar a productores, a empresas con préstamos muy específicos y todavía no va a impactar tanto en la vida cotidiana del venezolano, excepto porque las empresas van a tener un poco más de capacidad de inversión y por lo tanto va a mejorar en teoría la productividad del país y con eso se va a recuperar poco a poco la economía. Pero es una medida que realmente para el venezolano va a tener muy poco impacto. Muchísimas gracias, Brian. Hasta una futura oportunidad. Continuamos ahora con una visita al portal runrun.es y con un tema que tenemos que traer a nuestro podcast y del cual debemos hablar libremente y es la depresión. La depresión no es el único factor de riesgo para cometer suicidio. Escuchen bien, a propósito de la muerte de la ex Miss Estados Unidos Chelsea Cris recientemente, se han prendido las alarmas sobre este flagelo que cubre la vida de millones de personas en el mundo entero. Los expertos consideran que una persona puede no dar signos de depresión y tomar una determinación fatal como esta, a veces mostrando una vida aparentemente feliz a través de las redes sociales. Las estadísticas han demostrado que entre un 15 y un 17 por ciento de las personas que tienen trastornos depresivos lamentablemente cometen suicidio. El médico psiquiatra Ernesto Rodríguez sostiene que la pandemia del coronavirus ha disparado de forma alarmante los trastornos mentales y psicológicos. Escuchemos. Clásicamente sabemos que la depresión es un factor de riesgo muy importante para el suicidio. 15, 16, 17 por ciento de las personas que sufren depresión pueden cometer suicidio. Sin embargo, este tipo de acciones, donde pareciéramos estar muy bien, muy felices, muy aparentemente desde el punto de vista físico muy bien, no sabemos detrás de esa máscara qué está pasando. Y esto es lo importante que yo quiero dejar claro. Tenemos que hablar de las emociones, tenemos que hablar de lo que nos pasa por dentro. La prevención del suicidio es que se hable del tema y que podamos dar un espacio a hablar de cómo nos sentimos. Nuestra compañera Yacari Prado profundiza sobre este tema. Bienvenida, Yacari. Un gran saludo a toda la audiencia de Tres en Uno. La muerte de la ex miss estadounidense y presentadora de televisión Chesley Christ impactó al mundo. La joven tenía una vida talentosa con reconocimiento social, pero tras el lamentable suceso, su madre reveló que padecía una depresión altamente funcional. En este trabajo de runrunes, un especialista en psiquiatría explica que la depresión no es el único factor de riesgo para cometer suicidio. Comentó que la apariencia de una vida feliz que se suele mostrar en redes sociales puede mascarar conflictos internos y pérdida del sentido de la vida. Aclaró también que no necesariamente tiene que haber una patología para cometer un suicidio, pero sí hay un tormento previo. Sentirse atrapado en conflictos a los que no se le ve salida. En ocasiones, el suicidio es una acción impulsiva de personas que perdieron el sentido de vivir. Este trabajo también incluye recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para ayudar a personas en riesgo de suicidio y una lista de servicios de atención psicológica en Venezuela. Bueno, Yacari, encantado de saludarte y como lo comenté anteriormente, pues un tema del cual debemos hablar y debemos hablar de una manera muy franca. Quisiera saber, ¿existen cifras fidedignas sobre suicidios en Venezuela y hay una política de prevención al respecto? En Venezuela no se publican cifras oficiales sobre suicidio desde el año 2014. Hasta ese momento, según los anuarios de mortalidad, teníamos una tasa de suicidios por debajo de la media mundial. En 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia publicó un informe en el que destaca que la emergencia humanitaria compleja ha sido el detonante de muchos cuadros de ansiedad y depresión entre la población y que eso ha aumentado la tasa de suicidios. Comentan en ese respecto que la decisión de cometer suicidio en Venezuela pasó de ser algo solamente individual y ligado a factores de riesgo personales hasta convertirse en un fenómeno de carácter social. ¿Y cuáles son los grupos vulnerables con el tema del suicidio y a dónde pueden acudir para buscar ayuda o qué es lo que se debe hacer? Hay varios grupos de riesgo para suicidios. Entre ellos están los adolescentes y adultos jóvenes. En Venezuela hemos visto recientemente muchas noticias sobre intentos de suicidio y suicidios consumados en estos grupos. Existen en el país varias líneas de atención telefónica gratuita que las destacamos en el texto, así como servicios de orientación psicológica y como amigos, familiares o cercanos debemos estar pendientes y atentos a todas estas señales, quedarnos con alguna persona que manifieste algún riesgo de cometer suicidio, escucharlos, invitarlos a buscar inmediatamente ayuda profesional. Hablar del suicidio no genera suicidios. Muchas veces las personas que manifiestan una intención de suicidarse lo que quieren es ser escuchados y que les ayuden a resolver esos conflictos que por sí mismos no pueden resolver. Entonces es muy importante eso de identificar y hablar sobre las emociones y buscar la ayuda psiquiátrica en los casos más urgentes. Muchísimas gracias por esta valiosa información, Jacarín. Esta semana vamos a cerrar visitando el portal El Pitazo con una conmovedora historia, la historia de Melissa. Vivir con un grillete en Estados Unidos, el precio que paga una venezolana por su libertad. Melissa es una venezolana de 28 años de edad que decidió entrar ilegalmente a territorio estadounidense, huyendo primero de la crisis humanitaria en Venezuela y luego de la xenofobia, la cual fue víctima en Panamá. Tiene siete meses con un grillete que le colocaron las autoridades americanas para saber exactamente en dónde se encuentra en cada momento. Heridas físicas y psicológicas le ha dejado este artefacto que, de acuerdo a estudios de la Universidad de Syracuse, portan alrededor de 157.000 inmigrantes dentro del programa llamado Alternativas a la Detención. Nuestra compañera Rosana Batistelli nos habla sobre este caso. Desde hace siete meses, Melissa, una migrante venezolana radicada en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, camina con un grillete electrónico en su tobillo. El localizador satelital le ha causado lesiones en su piel, pero más allá de esas cicatrices físicas, el daño emocional parece irreparable. Melissa emigró de Venezuela en 2016 con su hijo de tres años. Estuvo cuatro años en Panamá, pero debido a la xenofobia decidió irse a Estados Unidos por los caminos verdes. Llegó a las ciudades de Cancún y Tijuana en México para luego pisar el estado de California y entregarse a la patrulla fronteriza. Eso ocurrió el 27 de junio de 2021. Los tres días siguientes, Melissa estuvo detenida. El precio por su libertad fue la colocación de un grillete. Con este brazalete, el gobierno de Estados Unidos supervisa a las personas que están en proceso de deportación sin tener que encarcelarlas. Además, se asegura de que se presenten a las audiencias previstas en la Corte. Los estudios indican que al menos 157 mil inmigrantes están bajo vigilancia electrónica en este país. Además del grillete, existe una aplicación para teléfonos inteligentes. La colocación de uno u otro dispositivo queda a discreción de los funcionarios. Ambos implican ciertas normas. En el caso de Melissa, no se puede alejar más de 76 millas de la casa donde fue recibida por su prima y si quiere salir de Las Vegas por cuestiones de mudanza, debe solicitar un traslado. Aunque ella entró con una orden de deportación, solicitó asilo y eso la ampara, según nos dijo. Ahora debe esperar si se lo aprueban. Mientras tanto, cada 15 días, las autoridades estadounidenses la llaman para monitorearla. Rosana, un gusto darte la bienvenida. De acuerdo a la versión de Melissa, cuéntame cómo le impactó esto en su vida y en su relación con su hijo y el resto de las personas en su entorno. La colocación del grillete ha tenido un fuerte impacto físico y mental en Melissa. Nos contó que a diario su autoestima se tambalea. Los primeros días lloraba y su amor propio estaba por el piso. Para ella ha sido una experiencia traumática, según la describió. Su hijo, por su corta edad, pues no entiende lo que significa ese localizador para su mamá. Pero cuando Melissa sale a la calle, sí ha sentido el rechazo de algunas personas. ¿Y cómo ha sido el trato de las autoridades estadounidenses? ¿Qué te contó Melissa sobre el tiempo que estuvo detenida y las condiciones en las que estaban otros inmigrantes? Fíjate, Luis. Melissa nos contó que no la trataron mal. Sin embargo, durante los días que estuvo detenida, solo comió manzanas y tomó agua. Ella lo podía soportar, pero para su hijo fue más difícil. Sin embargo, más allá de lidiar con el hambre, Melissa se enfrentó al frío. Ella estuvo presa en las cuestionadas hieleras, un lugar de bajas temperaturas, sin camas ni servicios adecuados. Nos contó que pasó frío y no durmió y que para ese momento estaban detenidas unas 200 personas. Muchísimas gracias, Rosana. Bueno, estimada audiencia, con esto nosotros hemos llegado al final de nuestro episodio número 152, el 3 en 1 de esta semana. Si el contenido les pareció relevante, como siempre les pido apoyo para que nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Y lo que deben hacer es muy sencillo, compartir el enlace. Recuerden que nos ubican en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Nuestra invitación, como lo dije al principio, en esta ola de contagios que tenemos con la variante Omicron en Venezuela es a que se cuiden. Si te puedes quedar en casa, hazlo. Y si debes salir, recuerda llevar doble tapabocas, gel antibacterial, usar alcohol, lavarte las manos constantemente en un agua con jabón y evitar tocar tu cara. En este momento, cuidarte de los tuyos. En la producción de este espacio estuvieron Giannali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquilena. Un gusto saludarlos y nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego.